Esa durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da No limpiaré cenizas de rosas Ni empiezo a evitar no ser secretos De aquel amor, mi música ligera Nada nos libra, nada más que da Que amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da Nada más que da Nada más que da No se lo hubiera pasado